¿Dónde se metió Zelda? ¿Y eso de ahí? ¡Es un monstruo! ¡No puede ser! ¡Y Zelda! ¿Está dentro del monstruo? ¡Link! ¡Tenemos que rescatarla! ¡Tenemos que rescatarla! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Citada! ¡Allá voy! ¡Encuestra un raro por pedirme a Villa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Yo me encargo! ¡Alanzarte! ¡Con sentido! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Echo! ¡Cuidado! ¡Debemos huir! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Muchas más puntos! ¡Lánzame contra ellas! ¡Se asistir! ¡Yo me encargo! ¡Este asistir! ¡Aquí dale! ¡Aprovecha la doblación! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Alla voy! ¡A la clase! ¡Cuidados! ¡Yo me encargo! ¡Alla voy! ¡Cuidados! ¡Estoy listo! ¡Envencida! ¡Estoy listo! ¡Se acerca! ¡A la tarde! Allá voy Cuidado Estoy listo ¡Al ataque! ¡Lo convertiré en gravilla! ¡Cuánto más! ¡Le acabamos con él! ¡Yo me traigo! ¡Allá voy! ¡Se asusta! ¡Estoy listo! ¡Yo me encargo! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡A la salvo! ¡Allá voy! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Yo me encargo! ¡En la salvo! ¡La salvo! ¡No le puedo dar, carajo! ¡Allá voy! ¡A la salvo! ¡A la salvo! ¡Dale! ¡Aprovecha la operación! ¡A la salvo! ¡Ah! ¡A la salvo!